hola bienvenidos a los diarios de gordo otra vez acaba de estoy bajando con los perros por el camino hacia el pueblo he encontrado esto esto que la cosa más extraña de la vida que allí una rueda vale aquí los tornillos esos de la rueda ropa latas de cervezas en abrir agua no sé que eso es de un maletero de un coche alguien ha vaciado el maletero de un coche mira aquí pasta de dientes y cepillos y más cerveza calzoncillos esto es una manta este es el el maletero de un coche qué raro el otro día el otro día se quemó un coche allí en el campo y pero aquí tenemos un coche quemado un golf lo que era ahora no es un golf es un hierro pero también sabes a veces lo hacen roban cosas las cosas importantes y luego quemarlo porque faltan cosas en ese motor no parece entero y se han quemado unas cosas también pero y me pregunto si tiene que ver con ese coche pero lo dudo pero todo es posible pero porque vaciarían su coche vaciarían su coche el maletero antes de quemarlo no sé no sé pero qué raro raro rarísimo bueno raro y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego chau